Sí, son las cosas del fútbol, son las cosas del fútbol y la verdad va a ser lindo, ¿no? Va a ser lindo en contraste con el profesor Nacho que nos ha dado tanto, pero pues está en nuestra casa y esperemos hacerla respetar. Es un momento difícil para nosotros, la verdad lo hemos sentido bastante, nuestra familia no ha sido fácil, la presión de la gente, de los hinchas que son los que siempre están, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, estos últimos días han sido difíciles, pero esperemos el día domingo ganar el partido y como les dije ahorita, soñar con la liguilla. Tú sabes que ya después de que estemos ahí en la liguilla todo puede pasar y yo creo que a ningún rival le va a gustar que nosotros entremos o que nos toque el león porque ahí es otra cosa, entonces esperemos estar, ¿no? Esperemos hacer todo lo posible, pero primero es el día domingo, vamos con todo y esperemos ver qué pasa.